y muy bien como pueden ver si con nosotros de regreso el canal estamos jugando un poquito de phantom forces el señor phantom forces y vamos a jugar un poquitito con nuestra queridísima llamada escarelle es mi arma favorita casi 3 casi 2500 kills otra arma que estoy cogiendo mucho mucho gusto es esta la hk 416 tengo un par de armas aquí que quiero desbloquear esta es la de el prototipo este extraño del espacio no lo he visto no lo ha jugado no lo he probado no sé cómo funciona obviamente nivel 200 está un poquito lejos así que ya veremos qué tal se nos da no vamos a jugar por momento un poquito en refinería vamos a proteger nuestra base captura la bandera que es un modo que me encanta probablemente mi modo favorito no sé qué acabo de hacer no sé qué acabo de hacer que te lo hundí pero esa misma no era no sé qué rayos hice pero el compañero es bastante malo porque era una granada de esas que le encanta a los subs esa granada mágica del yomo me dijeron brinca y es padre brinca pase y equis algo así no sé cómo donde va este joven muerto muchas gracias compa en serio nos quitaron la bandera perfecto no puede faltar cargar esto que mucho brinca mucho brinca la mira por si te estoy usando la aco la mira aco que es mi favorita no sé si proteger o atacar pero estamos perdiendo así que yo creo que voy a qué malo soy no no puede faltar uno sentado campeando del punto con suerte mis compañeros puedan devolver la bandera está ahí mismo así que no deberíamos madre mía que malo soy muerto resistencia con el otro men voy a defender porque esta gente ay que susto coño esta gente está jugando super hardcore estoy jugando super mal con esta arma yo juraría que míralo míralo a él no sé qué te digo mira te lleva tres kills ahí sentado esperando vamos a cambiar de arma vamos con la escar L solo porque los enemigos lo requieren vamos a tirar una granada de estas que yo digo esto es un kill bien alguien más nos roba la bandera tiramos esto para allá compañeros están por ahí en algún lado que vamos a perder la bandera otra vez a mí no me hace nada de gracia eso no perdemos la bandera otra vez vamos a tener que quedarnos aquí y evitar que capturen pero me sabe mal que falso puchea 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 y o no por la espalda El equipo no pone de su parte Vamos mal Si el equipo... ¿Ya nos robaron la bandera otra vez? Si estamos done Mira, ya nos la robaron El equipo no... Yo no sé por qué el equipo no... No hace nada ¿Qué hacen? Uh, tenemos la bandera, así que... ¿Cierto? Bien, bien, bien Esto no estuvo nada mal Eso que acabo de hacer no estuvo... Maté uno Y ahí van cuatro a puchar la zona Vamos a ver si... De esos cuatro que hay Alguno de ellos puede defender un poco Vamos a tirar una granada Porque veo los enemigos que vienen por ahí ¿Ya? Tira granada La granada fue muy efectiva Mira lo otro, mira lo otro Por lo menos lo mataron Vamos a atacar Porque... Por lo que veo Mis compañeros no atacan Mira a este Disparando allá arriba A no sé qué demonios Vamos a atacar Ok Estos putos brasileños Hackers como siempre No puede faltar No sé si son hackers Pero estos putos brasileños Siempre haciendo lo mismo Perdemos O sea, si no... Como no ataquemos Vamos a perder ¿Dónde está ese tipo? Ese tipo no estaba atrás mí Ahora mismo Me acabo de virar literalmente Literalmente Dos segundos Me viro No está el tipo Me viro otra vez Aparece ¿Dónde está el otro Campeando arriba? Está arriba En ese puente Acostado Velando Velando el punto Lo sé Vamos Desde ahora Este puede ser más campero ¡Lol! ¡Lol! El Puto Con una escopeta Al otro lado del mapa Chico Seguro que sí Compa Seguro que sí Y ahora me envía solicitud Que se caiga en su madre Perdón Perdón Me dejé llevar por la emoción Esos normalmente son hackers Mira, mira, mira eso Seguro que sí Brincando Sí, no, no Te digo No, sí, sí Claro que sí, compa Claro que sí Brincando Brincando Sin quedarse quieto un segundo Sí, sí, sí Tu madre Claro que sí Compañero Claro que sí Vaya palizón Vaya 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 Mira, me mata al otro Nivel 9 Ahí El compañero al lado Y no lo puede matar Tienes que dejar que me mate Es que perdemos No hay manera No hay manera Olvidemos este modo De este modo No me gusta ya ¿Está a morir o? ¿Se muere señor o? Gracias al cielo Por lo menos estoy Ahora haciendo Haciendo algo ¿No? Ok, perfecto Como quieran me mataron Pero Mira, mira, mira Si es que están todos atacando ¿Dónde está mi equipo? ¿Nos robaron la bandera? ¿Mi equipo no está? O sea, sí Tenemos la bandera y todo Muy bien Muchuchis Muchuchis peluchis ¿Y dónde están mis compañeros? Están todos en el medio Y nos acaban de robar Y nos acaban de robar la bandera Compañeros Que sin esa no podemos hacer nada Bien, bien, bien La doble Triple Seguro que sí compañero Bueno Pues no te creas Vamos a perder Porque esto no tiene salvación Y ya perdimos la bandera Nosotros Y ellos nos van a ganar Ahí está, se acabó Sí Se acabó Bueno 22-16 Mira para allá Mira mi equipo 3-13 0-11 Por favor Pero mata a alguien Loco, ¿no? Mata a alguien Por favor